Un grupo de pensionados del INJUPEN se plantaron frente a los portones de esta institución para solicitarle a su directora que habilite la clínica de atención médica. Los que estamos solicitando la reapertura de la clínica somos los pensionados y jubilados de INJUPEN, porque la clínica como explica usted la cerraron desde el mes de marzo. Queremos que nos abran la clínica para venir a consultar acá, que es menos peligro, porque nosotros somos personas de alto riesgo. Quiero decirles que como pensionados pagamos el 3.5% al seguro social. De aquí a esta clínica hay atención para compañeros que vienen de Progreso, de La Lima, de Santa Bárbara, de Puerto Cortés, incluso los de aquí de San Pedro. Son más de 3.000 compañeros los que acuden a esta clínica. La clínica yo la veo, no es que la veo, sino que está apta, porque tiene su farmacia, está su enfermera y está el médico. Una vez que se ha abierto la clínica, pues yo creo que descongestionamos bastante lo que es el seguro social. Pero nos ha afectado muy grandemente en la parte económica, porque compramos la medicina, porque no vamos al seguro, por no contaminarnos. Los adultos mayores aducen que no hay respeto a la ley que manda a proteger la salud de aquellos que padecen una enfermedad de base. Es lamentable realmente, porque hay compañeros que no tienen cómo comprar estos medicamentos. Vemos nosotros la calamidad en realidad que nos ha dejado esta pandemia. Y es ya necesario que la señora Marta Doblado ponga cartas en el asunto, que ordene a quien corresponde para que se abra esa clínica, porque ese es el único medio que nosotros tenemos acá. Con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar para Noticias, les informó Kevin Villatoro.